Estudio Fútbol dio a conocer que Miguel Ángel Oor, presidente de la Liga Pro, le dio un ultimátum a Gol TV, dueño de los derechos de televisión del torneo nacional. La deuda es de 3 millones de dólares aproximadamente. Este mismo medio conoció que Gol TV contestó al oficio enviado por el dirigente de la Liga Pro, alegando que aplicarán una retención de 2 millones 500 mil, hasta que se reprograma el juego de Orense vs Barcelona, pactado para este sábado a las 15 horas. El duelo no se podría mover a un horario más tarde porque el escenario deportivo 9 de mayo no cuenta con luminarias. Se espera más información al respecto en los próximos días. Culminó con éxito el microciclo de arqueros de la selección ecuatoriana de fútbol, donde los porteros convocados trabajaron bajo la tutela de Diego Carranza, preparador de arqueros de la tri. Hernán Galíndez, Alexander Domínguez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle tuvieron un día intenso donde cada uno demostró por qué ha sido llamado. Estos microciclos ayudan al cuerpo técnico de la tri, que ya debe ir pensando en la nómina de convocados al Mundial de Qatar 2022. Una alegría bastante inmensa poder ser llamado por primera vez a la selección ecuatoriana de fútbol. Es un sueño que he tenido desde niño, dijo Gonzalo Valle, portero de Guayaquil City, quien recibió por primera vez un llamado a la selección mayor. Oficialmente, Michael Estrada será nuevo refuerzo del Cruz Azul de México para la apertura 2022. Gracias a la información del periodista Adrián Esparza, se pudo conocer que el atacante tricolor de 26 años ya fue registrado y podría debutar en los próximos días con la camiseta de la máquina cementera. Cabe recordar que Estrada fue el goleador del Ecuador en las eliminatorias y, por ende, espera tener un buen semestre en Cruz Azul para poder meterse en la lista final de la selección rumbo a Qatar 2022. El gran momento de José Cifuentes y Diego Palacios en Los Ángeles, fudo el club de la Major League Soccer, ha hecho que varios clubes se interesen por ellos. El periodista Sebastián Decker, en el programa de una, dio a conocer y expresó que Los Ángeles ya recibió ofertas por ambos jugadores ecuatorianos. Sin embargo, la intención del club es retenerlos hasta después del Mundial de Qatar a disputarse en noviembre. Además, informó que el Chiqui tiene una oferta de renovación para que el contrato sea más largo y poder venderlo en un mejor precio. Pervis Stupiñán es nuevo jugador del Brighton de la Premier League. El lateral ecuatoriano será compañero de Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, que también integran el club. Con 24 años de edad, Pervis Stupiñán ha firmado un contrato hasta junio del 2027 y fue presentado mediante un video en las cuentas del Brighton. ¡Adiós! ¡Adiós! Con 25 años Gracias.